¿Qué te garantizamos? Primero, contamos con más de 25 años de experiencia en formación deportiva. También tenemos un equipo de docentes altamente cualificados y de reconocimiento internacional. Y más de 30.000 alumnos por todo el mundo. Además, nuestras titulaciones están reconocidas por el Registro Europeo de Profesionales del Ejercicio. De hecho, somos el único centro privado en España con el máximo nivel de cualificación europeo. Permitiéndonos obtener la convalidación de instituciones importantes del resto del mundo. También contamos con certificaciones que garantizan compras seguras por Internet. ¡Gracias!